Es curioso cuando se registran casos de posesiones, ya que puede caber la duda de si es real o no. Sin embargo, cuando estas posesiones demoníacas sobrepasan las cantidades normales de avistamientos, generándose hasta en diferentes países efectos similares a los ocurridos a miles de kilómetros, pasa a ser algo realmente aterrador y escalofriante. ¿Recuerdas que te hablé sobre posesiones masivas en colegios de Malasia? Bueno, hace poco ocurrió algo muy similar, por no decir idéntico, en Perú. Los alumnos se comportaban de manera extraña, y algunos afirmaron ver visiones donde aparecía un tipo que quería estrangularlos. Hace unos días, en China, ocurrió algo terrorífico, algo que aún no se sabe la causa, ni por qué tuvo ese comportamiento. Una mujer realizaba sus compras en el supermercado, se paseaba para un lado y el otro, buscando productos, cuando de repente, se queda tiesa como un palo. Todas sus extremidades estaban inmóviles. Hasta que se ponen a gritar de forma gutural, y haciendo movimientos bruscos para todas partes, los presentes no entendían nada. Pero si te preguntas cómo se sabe esto, o si quizás el relato fue exagerado, te comento que todo esto quedó grabado por la cámara de seguridad del supermercado. En esta, se puede ver todo el proceso por el cual pasó la mujer, cuando grita, cuando unas personas se acercan a calmarla, pero ella seguía gritando y apartando a los asustados clientes que se encontraban en el lugar. Absolutamente todo quedó plasmado en video. Como puedes observar, un hombre le agarra por ambos brazos y pide ayuda a un trabajador del supermercado. Sin pensarlo, le coloca sus manos en su cabeza, una en cada lado de la sien, y parece llevar a cabo algún tipo de ritual o método de curación. La mujer se tranquiliza, y segundo más tarde, hay una especie de sacudida y un fallo en la grabación de las cámaras de seguridad. Después de este suceso, tanto la mujer como las personas que la ayudan se van rápidamente del pasillo. Cuando todo parece haberse calmado, un paquete cae al suelo. El video fue subido a Joke, la versión china de YouTube. Los comentarios eran diversos, algunos señalaban que era una verdadera posesión demoniaca, otros decían que era un montaje. Pero de ser cierto, es una de las grabaciones más impactantes y de posesiones hablamos. Estos fenómenos han ido creciendo cada vez más, y gracias a internet, podemos ver cómo se magnifican estos horribles sucesos. ¿Tú qué opinas? Me gustaría que dejaras tu opinión en la caja de comentarios. Un saludo a todos, soy TheCrisAlfaY. Adiós.